Muy buenas tardes, tardes de tomar sus precauciones porque de verdad el tráfico está pesadísimo, así es de que tome mucho, mucho, mucha precaución y además no se desespere porque de verdad hay muchísimos encharcamientos. Uno es en Iztapalapa, mucha precaución a quienes llegan al Puente de la Concordia, también van a encontrar de veras intenso, intenso tráfico. Mucha atención a quienes viajan por Zaragoza, carriles centrales, nos acaban de reportar también un tráfico pesadísimo por la lluvia y mucho encharcamiento, vehículos que ya se han quedado atorados en este encharcamiento, en esta tarde lluviosa. Así iniciamos la semana, la semana y el fin casi ya del mes de junio. Estaremos llegando el día miércoles ya iniciando el mes de julio y con mucha lluvia seguramente ya desde este momento. Así es de que tomen sus precauciones, los invitamos a que maneje con mucho, mucha, mucha precaución. Tome sus tiempos para quienes tienen alguna cita importante o algún lugar al que tengan que llegar. Importante que no viajen hacia la avenida de Zaragoza, así es de que tengan mucho, mucho cuidado porque esta zona tiene encharcamientos muy grandes y hay un tráfico pesadísimo, señores. A quienes van a viajar hacia la autopista México-Puebla, desde este momento les aviso que el tráfico será complicadísimo. Y no hay otro lugar porque, bueno, como les reportaba hace unos momentos, también Ermita tiene encharcamientos exactamente a la altura del eje 5 y 6, así es de que va a encontrarse con tráfico intenso. Otra información que nos está llegando desde Laucalpan, que hace rato les comentábamos, pues la lluvia y aparte el transporte público que siempre hace de la suya, señores. Eso es algo que es de verdad complicadísimo meter en cintura y como ven ustedes el trayecto que hemos manejado hasta este momento. Ninguna patrulla, no hay policías, ya saben, cuando se necesitan no están en su lugar. Continuamos con más desde el viaducto, donde a vuelta de rueda todavía no llegamos a lo que es Lázaro Cárdenas y continúa la lluvia, una lluvia pequeña todavía que sigue cayendo en este punto en la Ciudad de México. No se vaya, continuamos a través de Canal M y el reporte vial.